Voy a analizar 10 logotipos de empresas diferentes en 10 minutos. Hola gente, ¿cómo están? Soy David y el día de hoy estoy en la borra de café de Forum Guadalajara. Ya he venido antes, ya les había dado una reseña de este lugar y como podrán ver hay una fila kilométrica. Hay tres entradas a la plaza y todas están igual. Así es que hagan caso, no salgan ahorita, no vengan a los centros comerciales porque está horrible. A menos que de veras su vida dependa de ello o los regalos de Navidad, la neta ni vengan. Yo estoy aquí porque la entrada está por fuera, si no, no hubiera podido entrar. Obviamente hay menos lugares. Las sillas que estaban aquí habilitadas o muchos de los sillones que están más cómodos que las sillas de madera no están funcionando, están deshabilitadas, pero pueden encontrar promociones aún así. Hay cosas interesantes como las promociones que tienen. Una de esas es la navideña, que tiene un chocolate caliente y una rosca de reyes. Y los lunes también. Los lunes tienen dos por uno todo el día en algunas bebidas. Así es que, pues sí, está bastante recomendable con las migas de precaución. Yo aquí traigo mi, viene con mi cubrebocas. En cuanto al video de hoy, decidí hacerlo de logotipos también. Y lo que voy a hacer es hacerlo más rápido. En el video de la mensajería, les he platicado que me tardé muchísimo. Me tardé como 15 días entre editando, haciendo el guión, el script y sobre todo el diseño mismo. Me puse a hacer propuestas y perdí muchísimo tiempo. Entonces ahora lo que voy a hacer es irnos rápido, como ahorita estoy tratando de hablar más rápido y más fluido, y hacer una hazaña que nadie más ha hecho en el universo del diseño. Voy a analizar 10 logotipos de empresas diferentes en 10 minutos o menos. Así es que, sin más preámbulo, vamos a empezar. Logo 1. Este primer logotipo que voy a analizar me lo encontré en Instagram. Es del diseñador Israel de la Torre y me salió en la publicidad, en anuncios de Instagram. Así es que decidí darle un vistazo. Me parece muy elegante la letra A, pero totalmente customizada para hacer esto, la artesana gourmet. No queda bien claro lo que es, pero bueno, supongo que es un restaurante. Este es el logotipo a color y esta es una aplicación como a dos tintas, en una especie de tonos dorados. Imagínense, este logotipo a una tinta impreso en un papel aguesado se vería muy elegante. Con flores, ornamentos, por ahí vemos incluso cilantro, chiles. Como decía ahí, salsas artesanales gourmet. Podría confundirse un poquito con la marca de Starbucks, debido a que usó este rostro que ya está muy en la mente de las personas. Pero en general, creo que está muy bien logrado, muy bien sintetizado, la tipografía clara y concreta. Se me hace que está muy bien. Logo 2. Enseguida tenemos el banco de Guayaquil, que este era lo que venían utilizando, pero antes utilizaban otro con unos colores medio raros y muy noventeros, sinceramente el diseño. Y con otros más que habían usado, finalmente se quedaron con este de la O, reduciendo los colores aún más y dejando el blanco nada más con este rosa mexicano. Ahora lo utilizan en todo, inclusive en sus anuncios de YouTube y medios audiovisuales. No me parece mal, nada más se une a la gran colección de diseños flat que hay allá afuera, de marcas que se han ido a esta tendencia. Y está bien en una parte porque se han separado de esto de los colores. Un círculo más colores, creo que las opciones son miles allá afuera. Y qué bueno que se quitaron de esto de utilizar todos los colores básicos, porque en internet puedes encontrar miles de ejemplos. Así es que creo que en este punto está bien logrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Logo 4 Esta cuenta que se llama Yasu Design. No me dice mucho porque está como en árabe o algo así, pero parece que se dedica a hacer logotipos ficticios. No creo que existan las empresas. Esta es Closet Kids, los colores que usó la corona con exceso de detalles y el tagline o frase que tiene abajo a manera de eslogan. Moda infantil, con esa tipografía, estas tres cosas no se me hacen que funcionen bien. Sobre todo, Closet Kids puede tomarse así como niños de clóset, que no han salido del clóset, no sé. Así que yo hice esta propuesta invirtiendo las palabras Kids Closet, el clóset de los niños. Moda infantil con una tipografía clara y la corona súper sencilla hace que se entienda como lo que debe ser, una marca para niños, como si lo hubiera dibujado un niño tal cual. Logo 5 No es que tenga algo en contra de la música banda, que la tengo, pero siendo objetivos, si me pones este logotipo, los del Barbas. De un diseñador que ni siquiera voy a decir el nombre, que además hizo este logotipo para una estética con unas tijeras, ya ven por qué no me gusta, me sale con esto. ¿Qué es eso que está ahí arriba del trombón? ¿Una barba o una carita feliz? La neta, sin comentarios. Logo 6 Haciendo un cambio total, un giro total, nos vamos a la marca de autos Kia, que desde 1994 tenía este logotipo, que ya conocemos todos. Pero le dieron un dinamismo, un cambio muy radical pasando a esto. Es completamente abstracto, cuesta un poquito entenderle de repente a las letras, pero si le pones atención, es muy llamativo, es muy dinámico. Cosa que quisieron mantener con esos ángulos cortados. Se ve bastante movido, no sé, muy juvenil. Es muy flat, obviamente, pero creo que está bien logrado. Necesitas esa parte dinámica para demostrar lo que es un auto, lo que es la compañía que se mantiene a la vanguardia. Quitó ya de plano el circulito, el rombo, el óvalo, perdón, que tenía antes. Y dejó esta maravilla de logotipo. No tengo nada que decir al respecto. Es totalmente perfecto, bonito, funcional, moderno, futurista, etcétera, etcétera, etcétera. Logo 7 Esta marca se está anunciando mucho en televisión últimamente. Natura. Es de procedencia brasileña y creo que está muy en competencia análoga con Unilever y su marca Dove. Enfocado a mujer, a la belleza, todos los productos de cuidado de la mujer, shampoos, etcétera. Entonces, el logotipo se me hace muy bien. También está muy bien simplificado, muy bien resumido todo el concepto de lo que son. Natura. Con esta hoja de cinco picos, una especie de asterisco, no sé bien qué quisieran hacer. Si nada más una hoja o algo más, a lo mejor son los valores. Pero en general, si se fijan, está muy bien logrado. Muy sencillo. Una hoja. Natura. Tipografía sencilla. Recordable. Se acabó bien. Logo 8 Universidad Tech Milenio No hay mucha información, además de lo que pude encontrar en la Wikipedia. Solamente que es una universidad que salió del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Pero a la fecha ya están independizados. Este es su logotipo, que no les gustó, por cierto, a los alumnos. Tanto así que hicieron un Change.org que la verdad creo que ni pegó porque desde hace tres años está. Y ni siquiera reunieron las firmas necesarias para proponerlo. A mí no me parece tan mal, a pesar de que no encontré, como les digo, mucha información de su significado. Siento que respetaron las tipografías, están muy claras. Sus colores siguen siendo el azul y el verde. Esta especie como de ángulos, de ramas, no sé bien que sean. Pero ahí siguen. Son mucho más sintetizados. Cosa que está presente hoy en día en el Flat Design. Así que no está mal. Está bien. Bien. Logo 9 Obstar Este proyecto me lo encontré en el sitio web Behance. Que se trata de subir tus propios trabajos, tus proyectos. Y esto fue lo que hizo este diseñador. Con todo y su justificación de tipografía. El logotipo en aplicación con fondo claro y en invertido. Y se me hace bien. Nomás no me queda claro el porqué de ese símbolo. Quizá sea una empresa o una aplicación, como vemos aquí, de algo de la nube. Porque parece una nube. Los degradados no me queda tampoco muy claro por qué los usó. Porque no se me hace que funcionen en todas las redes sociales o aplicaciones digitales. Si reduces este logotipo, no se va a ver muy bien. No se va a entender. Pero parece claro que es una O. Y puede que sea algo relacionado con la nube. Muy moderno. Está bien, pero no tan funcional. La tipografía, nada que decir. Muy, muy sencilla. Quizá le falte un poquito más de trabajo. Pero pasa. Logo 10. Finalmente, este logotipo que se llama T-Store. Me lo encontré también en Instagram. Por estos que se llaman We Redesign. Está en italiano. Así es que, bueno, eso no importa mucho. De hecho, dice algo así como que está enfocada a una tienda de ropa. Y la T está basada en la letra misma. Y en las mangas o las partes de una playera. Del lado derecho podemos ver una como manguita. Esa parte derecha. Aquí tiene sus aplicaciones. Y dice que es moderna, accesible y divertida. A mí no se me hace tan divertida. Está muy formal. A pesar de que este es un acierto, el fondo de greca de repetición que utilizaron con las partes del logo. Está muy bien. Pero los colores y el mismo logotipo no se me hacen divertidos. Como dicen, que es para una marca de ropa. De ahí en más, las aplicaciones están muy bien y muy elegante. Pero hasta ahí. Listo, reto cumplido. Muchas gracias por ver este video. Me encantó hacerlo y no fue nada fácil. Pero bueno, si les gustó, por favor ya saben qué hacer. Que le den like y compartan para darme ánimos para seguir. Les deseo una feliz Navidad y fiestas en compañía de su familia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.